hey pinguitos buenos días buenos días buenos días buenos días estamos aquí mire se me está como borracho que 3 de la mañana nos estamos alistando porque nos vamos rumbo a san andrés islas a pasear los pillitos ya tenemos aquí lista las maletas ya viene la van a recogernos vamos a mostrar aquí un poquito del desorden maletas listas maletas acá maletas 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 pinguitos listo miren gorritas que vamos a estar regalando también ahorita en el mes de diciembre vean las ya las tenemos listas mire ahí está la gorrita vea camisetas también camisetas que vamos a estar regalando ahorita en diciembre a los fieles seguidores a esos que están ahí conmigo diomedes que siempre ha estado ahí 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 entonces pituitos vamos vamos porque parece que ya llegó la van vamos a ver nos fuimos nos fuimos vamos bajando vamos bajando se armó el trancón de maletas bueno pinguitos 4 de la mañana ya estamos aquí ahí ya está la van vamos a subir vamos rumbo a bogotá primero antes de ir al aeropuerto ahí está el pingo ya listo el pingo vino a recoger donde la van pingo 4 de la mañana buenos días para todos los picos desprogramados que están conectando en este momento vamos a ver cómo nos organizamos con todas las manos maletas que llevamos los maletones los días buenos días buenos días los días adriana llevan plata para gastar bailantes se bajan allá si no podemos salir corriendo bueno estamos aquí organizando el tema de las maletas parece que no vamos a poder viajar porque o viajan las maletas o viajamos nosotros pero ambas cosas no se pueden viajan las maletas o viajamos nosotros pero ambos no podemos vea para tres días las maletas las maletas ¡Gracias! Bueno, pinguitos, trancón que no puede faltar y no es precisamente de Bogotá, aquí solamente saliendo del túnel ya está el trancón, veamos. Bueno, pingú, trancón y no precisamente de Bogotá, ¿no? Bueno, comenzó el paseo ahora sí, espectacular, un pequeño trancón. Tenemos vuelo a las 9 de la mañana, vamos a ver, puede ser que ese trancón sea rápido, nos dicen que ya hay una mula atravesada, pero que ya se está levantando con los dos caballos que están ahí. Estamos en el salón de belleza, ahí tenemos a Daniela, la hija de Ferregalán. Oye, ahí sí no pasa ninguno vendiendo tinto, ¿no? Así está el trancón, pinguitos. Eso que no hemos entrado a Bogotá, no, apenas estábamos saliendo de Melgar, pasando, cruzando el túnel. Pero bueno, paciencia, vamos de paseo, no nos podemos desesperar. Gracias. Gracias. bueno pinguitos ya salimos de ese trancón ya estamos aquí casi llegando como a la vaca que ríe vamos coronando ya la llegada a Bogotá hicimos una parada técnica a recargar combustible vamos a tomarnos un tintico vamos a comernos un pan de bono está chévere el paseito bueno pinguita como vamos con el paseo aquí buscando un delicioso viento con este frío de Bogotá esta es una parada técnica una parada técnica allá están los pan de bonos tintico, aromática y un frío pan de bonos pan de yuca sándwich de todo un poquitico sueco mujeres submarます de solden pa ACCEL posirie epo 말 PAS 하나 for un measure Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Ya quiere que la rompa, la ponga en cuatro y le de bien duro y le empiece su meneo Menejalo, 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 menejalo Mueve la andalgota como una garota y que la posee la rechera Mueve la andalgota como una garota y que la posee la rechera Bueno pinguitos, ya estamos aquí en el aeropuerto internacional El Dorado Ya estamos, ya estamos aquí llegando, bueno ya llegamos al aeropuerto internacional El Dorado Vamos ya a buscar para hacer el check-in, llegamos con tiempo Cantimpla, agetió todo el camino Allá adelante va el resto de la gallada Tapajetas, tapajetas, vamos a ponernos los tapajetas Muevelo, 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 está bien duro Muevelo, 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 ese culo Muevelo, 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 está bien duro Bueno Pinguito, les cuento que no hubo pa más Tocó empanadita, pastel de pollo Tintico No mentira, eso es lo que venden acá en el aeropuerto Entonces, ese es un Un matahambre mientras llegamos allá Y si desayunamos bien Como siempre, vamos tarde Vamos tarde, nos va a llegar el avión Rápido, rápido, que nos va a dejar el avión Nicole, rápido, permiso, permiso Nos va a dejar el avión Nos va a dejar el avión Taxi, ah no, perdón Avión, espere Bueno Pinguito, ya estamos aquí a punto de despegar Ya vamos rumbo a San Andrés El dito menor Ya traen así, lo alcanzo a ver ¿Ese no? Sí No lo veo Ese no es Lo que no tiene en la marca Bueno, ahí está Campo Alache Bueno, ahí está Campo Alache Bueno, ahí está Campo Alache Ya nos vamos a ir Gracias por ver el avión Gracias por ver el avión No solo el saber Que te vas y jamás volverás En tristeza me hace llorar No imagino la vida sin ti Si fallé Te arrepiento y te pido perdón Bueno Pinguito, ya llegamos a San Andrés Aquí estamos Un poco de ruido Estima chévere, delicioso Allá van los pingos Me tocó devolverme porque se me quedaron las gafas Pero bueno Bueno Pinguito, ya estamos aquí en el aeropuerto de San Andrés Islas Vea, llegamos sanos y salvos Gracias a Dios Le vamos a estar mostrando todo el recorrido Campo Alache venía con chipó en el avión Pero bueno, ya solucionó Con chipó Chichipocó Entonces Pinguito, vamos a disfrutar Vamos a pasar la chimba Bueno Pinguitos Finalmente llegamos aquí A San Andrés Islas Ya estamos aquí en la playa Relajado Vea, aquí está la pinga Hola Pinguitos Aquí está el clima, chévere Acá delicioso Vamos a dar un gusto Otra isla acá en San Andrés Te vamos contando ¿Qué tal pinguitos? Si está que de mentir Al mar ¿Tú vas a la tanga narizona? Una de las tanga narizona pero sin nariz Sin nariz Vea, volado yo No te hagas voy a pedir camarones allá Mire, yo le dije Eche el bloqueador Pero usted no me hace caso Caramba Bueno Ya estamos acá Le hemos pasado el carajo Un almuerzo espectacular Económico Con unas habitaciones Lo más de buenas Pero bueno Ahí vamos Definitivamente aquí en San Andrés Los Pingos Porque comenzamos a viajar Ojo Comenzamos a viajar Y póngase en pilas Comienzan a reproducir A reproducir Porque usted puede venir con nosotros A esas grandes salidas que hicimos Así que Todos están cordialmente invitados Y acuerden que aquí están los pingos No sean pingos, hombre Oiga, les cuento que nos estamos quedando En este hotel que está ahí en frente Miren Aquí en frente En la playa Vea Es que hacer pinguitos Hay que suscribirse Si quieren venir con nosotros a un viaje A un viaje con los pingos, ¿cierto? Bueno pinguitos Entonces aquí estamos ya En San Andrés Y estos días Estaremos grabando unos videos acá Y estaremos mostrándoles a todos ustedes Así que Compartan este video De todo el recorrido que hicimos Desde que salimos a Medgar Hasta acá